Bueno pues que aguanta nada, estamos iniciando con el baile que hace el lanzaro Bueno, así no se baile, bueno, esta noche estamos tratando de proyectarte lo mejor Lo mejor de la música, pues ustedes pasen un rato agradable, creo que sí, caballeros Vamos a seguir adelante esta noche, junto, junto, junto a la música Y el chiflido que dice Bueno pues, en realidad, esta noche estamos tratando de ser un lujo Esta es la presencia exclusiva Presentación Caleo Bueno pues, en esta noche se están divirtiendo, sí o no A ver que levanten la mano los que están divirtiendo Ahora que levanten la mano los que van a Toluca Ahora que levanten la mano los que van a Toluca Unas vallas para que se surren ¿Dónde están los americanistas? Un milagro que no vino ni una americaniza Ahora que levanten la mano los que levanten los chíos Cabrón, como mil cabrones de la mano los chíos Continuamos adelante ¡Vamos a seguir bailando! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Vamos a seguir bailando! Bueno, bueno, ya llega el chão El chão El chão El chão El más guapo 100% guapo A ver, levanta la mano chão El más guapo La banda te saluda Ok, sí, estamos en cañeros esta noche Vamos a ver un tema que tenemos en cabina Tema que nos dice Esta noche, esta noche, zona Chuchapon C es Cumbia Vamos a ver el tema que nos dice La cumbia La cumbia está partida Hecto inclusivo Esa es la que nos dice Échanle el sabor Échanle el ritmo esta noche ¡Échanle el ritmo esta noche! ¡Échanle el ritmo esta noche! ¡Échanle el ritmo! ¡Échanle el ritmo esta noche! ¡Échanle el ritmo esta noche! ¡Vaya que está pasando! 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 El chico, el chico, el chico, el chico, esta pegadita esta noche. ¿Cómo son? ¿Cómo son? ¿Cómo son? No, 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 no... ¡Ven que haces sabor! ¡Ven que haces sabor, dice! ¿Cómo son, cómo son? ¿Cómo son? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!